El telescopio James Webb representa uno de los mayores avances en astrofísica y nunca deja de sorprendernos. Recientemente, este telescopio ha llevado a cabo un nuevo descubrimiento en nuestro sistema solar. Aunque el sistema solar no ha experimentado cambios significativos a lo largo de estos años, la familiaridad nos ha llevado a creer erróneamente que ya hemos descubierto todo lo que hay en él. Pero en realidad, el espacio sigue expandiéndose y aparecen nuevos objetos. El telescopio James Webb ha capturado algunos de estos objetos recién descubiertos. Mishio Kaku, un renombrado físico teórico estadounidense, también expresó su asombro ante estos nuevos y desconocidos objetos que atraviesan el espacio. Ante la aparición de estos objetos, surge la pregunta de si esto augura algo positivo. Lo cierto es que esto marca una nueva etapa de aprendizaje en el mundo de la ciencia física. Acompáñanos a explorar los detalles de los 500 nuevos objetos recién detectados por el telescopio James Webb en el espacio. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. La NASA, la Agencia Espacial Europea, cuyas siglas son ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, CSA, se unieron para brindar a los astrónomos un regalo sin precedentes, el telescopio espacial James Webb. Este regalo extraordinario les ofrece la oportunidad de observar el pasado en sus etapas más tempranas, y podemos decir, presenciar la creación misma del universo. Los astrónomos de todo el mundo fueron transportados a los límites del tiempo gracias al telescopio James Webb, que ha sido considerado el observatorio estelar más destacado de la próxima década y uno de los mayores logros científicos de nuestro tiempo. Este telescopio ha abierto las puertas del espacio exterior y nos ha llevado a los orígenes de todo. Con su órbita terrestre baja, el telescopio James Webb ha capturado numerosas imágenes de las regiones más distantes del universo, ofreciendo vistas nunca antes presenciadas. Al igual que el telescopio Hubble ha logrado capturar los periodos históricos de nuestro universo, examinando la historia y la evolución de innumerables galaxias, estrellas y nebulosas. Los científicos que trabajan con el telescopio espacial James Webb han anunciado un descubrimiento fascinante. Cuando comenzaron a recolectar datos utilizando el nuevo telescopio de campo profundo, se dieron cuenta de que podría haber muchas más galaxias distantes de las que se habían anticipado. Esto nos brinda información valiosa sobre cómo el universo produce galaxias a un ritmo más rápido y temprano de lo que se creía. Ahora, resulta que apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang ya existían muchas galaxias. James Webb nos ha dado acceso a observar cómo empezó todo, con todos los elementos intrigantes de una película en 3D. Algunos científicos incluso han sugerido que las galaxias podrían haber comenzado a formarse tan solo 100 millones de años después del Big Bang, que ocurrió hace casi 14.000 millones de años. Este descubrimiento desafió las teorías existentes de los astrónomos sobre cómo y cuándo se formaron las galaxias, lo cual es una de las características que hace que el telescopio James Webb supere ampliamente al telescopio Hubble. Una de las ventajas más destacadas del telescopio James Webb en comparación con el Hubble es su tamaño. El James Webb cuenta con un espejo de 6.5 metros compuesto por 18 piezas hexagonales chapadas en oro. Esto le permite, a su vez, capturar la luz de los objetos seis veces más eficientemente que la lente de 2.4 metros de diámetro del telescopio Hubble. Pero la mayor ventaja de James Webb sobre Hubble radica en su alta sensibilidad a la luz infrarroja. Este telescopio puede detectar longitudes de onda en un rango que abarca desde 0.6 hasta 28.5 micrómetros, cubriendo desde el extremo medio hasta el extremo rojo del espectro infrarrojo. Esto amplía significativamente nuestra capacidad para explorar y comprender el universo en diferentes bandas de luz, revelando detalles y fenómenos que antes estaban ocultos. El telescopio James Webb desempeña un papel esencial en la tarea de descubrir los numerosos misterios del universo al capturar las firmas espectrales de eventos celestiales. Este telescopio permite a los científicos explorar entornos extremos que dan lugar a estos fenómenos cósmicos. Uno de los enigmas más intrigantes que ha surgido es la aparición de objetos desconocidos en nuestro sistema solar. Aunque es normal que nuestro sistema solar reciba la visita ocasional de objetos como Oumuamua, nunca antes habíamos presenciado una afluencia tan notable de visitantes estelares. Este repentino aumento de visitantes y el descubrimiento de 500 nuevos objetos no identificados en nuestro sistema solar ha dejado a muchos científicos y astrofísicos desconcertados. Estos cuerpos celestes plantean un misterio intrigante para los científicos. A pesar de rigurosas observaciones y análisis aún no han sido identificados ni categorizados. Sin embargo, siguen representando una fascinante variedad de entidades celestiales que van desde los asteroides y cometas más familiares hasta objetos desconocidos y potencialmente novedosos que han encontrado su camino hacia nuestro universo. La gran diversidad y cantidad de estos objetos ofrecen una oportunidad excepcional para la exploración científica y el descubrimiento. A pesar de los desafíos que representan, son un campo de estudio prometedor que puede proporcionar valiosos conocimientos sobre nuestro sistema solar y más allá. Al mismo tiempo, estos objetos desconocidos podrían plantear amenazas significativas. Es por eso que la importancia del telescopio espacial James Webb radica en su capacidad para desentrañar la formación y evolución de nuestro sistema solar al estudiar las trayectorias, propiedades y composición de estos nuevos objetos que han aparecido en nuestro vecindario cósmico. El análisis de las características físicas de estos objetos desconocidos que cruzan el espacio nos ayudaría a obtener valiosos conocimientos sobre el proceso que se ha dado en nuestro sistema solar a lo largo de miles de millones de años. Además, al examinar sus patrones orbitales y las interacciones gravitacionales, los científicos podrían comprender mejor la compleja dinámica que ha influenciado la formación y el comportamiento de estos objetos que ahora llaman hogar a nuestro sistema solar. Además, ir más allá de nuestro sistema solar promete una comprensión más profunda de la formación y evolución de otros sistemas solares. Con este conocimiento, los investigadores podrían establecer paralelismos y comparaciones con objetos observados en sistemas estelares distantes. La detección de estos objetos también puede contribuir a nuestra comprensión de la distribución de la materia en el universo. Examinar la ubicación de las órbitas y las propiedades de estos nuevos objetos estelares es crucial para que los astrónomos puedan refinar los modelos y teorías existentes sobre la estructura a gran escala del cosmos. Estas observaciones nos brindan una valiosa perspectiva sobre cómo se distribuye la materia a escala universal, lo cual amplía nuestra comprensión de la composición y organización del universo. Es interesante destacar que la detección de estos objetos puede proporcionar información relevante sobre la naturaleza de la materia oscura, uno de los componentes más enigmáticos del universo conocido. La materia oscura constituye una porción significativa de la masa total del universo, y entender sus interacciones y efectos en su entorno es fundamental para obtener pistas sobre su presencia y comportamiento. Mediante esta investigación, podemos contribuir a resolver el misterio persistente de la materia oscura y mejorar nuestra comprensión de sus propiedades y su papel en el universo. La detección de estos 500 objetos desconocidos en el espacio también puede arrojar luz sobre la naturaleza y la influencia de la energía oscura, que es la fuerza impulsora detrás de la expansión acelerada del universo observable. Si bien el descubrimiento de 500 nuevos objetos en nuestro sistema solar es emocionante por sí mismo, plantea preguntas sobre su origen. Una de las teorías más intrigantes sugiere que podrían haber sido expulsados de agujeros negros. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más fascinantes del cosmos y en gran medida siguen siendo un enigma para nosotros. Son entidades celestiales formadas por el colapso de estrellas masivas y poseen una fuerza gravitacional tan poderosa que pueden perturbar objetos cercanos y lanzarlos a distancias más lejanas en el espacio. Si estos objetos desconocidos expulsados del sistema solar debido a la influencia de un agujero negro, sería un testimonio del enorme poder que estos objetos cósmicos ejercen. Los agujeros negros no solo tienen la capacidad de tragarse cuerpos desafortunados a su paso, sino que también pueden expulsar material que aún no han entrado en la capa del horizonte de suceso, como un tornado espacial. La intensa fuerza de marea ejercida por los agujeros negros puede desguerrar estrellas o cualquier cuerpo planetario, creando un entorno tumultuoso en el que fragmentos son expulsados violentamente. En este sentido, surge la interrogante de si los agujeros negros tienen la capacidad de expulsar también materiales que han quedado atrapados en su interior, en lugar de retenerlos indefinidamente. Este escenario plantea una fascinante posibilidad de que los agujeros negros no sean solo devoradores, sino también impulsores de la materia al espacio conmutador. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campana.